Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Red Dead Redemption y voy a jugar al modo zombies Será esta vez la que me llegue a la oleada 15, pasaré al menos de las 7, todo esto y mucho más en el gameplay que vais a ver a continuación No, venga chicos, vamos allá, no sé qué arma llevo, la verdad que he cogido creo la clase a larga distancia porque muchos me dijisteis en los comentarios que cogiese la clase a larga distancia Estamos aquí en la iglesia, vamos a dar la misa de las 11 y estamos todos aquí para hablar de los zombies, aquella, bueno chicos, salimos, oye y mi compañero, oye en serio tío, ponte a jugar que luego nos jode, vale, vale, vale ¿Has sacado el arma? Nos miramos con cara de, hey tío, voy a jugar, vamos, vamos, salimos, vámonos, vámonos, que viene uno, que te ataca chiquillo, vale, matamos al primero Vamos a ir por este lado, vámonos, vámonos, oh, que ciudad más bonita, estamos en Blackwater, creo que se llamaba esta ciudad así, super, uy, que bien, aquí ha salido por la puerta Oh, 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 un cofre, lo abro, ya está abierto, vale, seguimos Ahí tenemos un montón de ellos, por cierto, el otro día ya pillé la tónica o la dinámica de este tipo de partidas ¿Veis la parte superior que hay una especie de línea que va avanzando? Pues digamos que es el tiempo que tenemos para matar a todos los zombies en esta oleada Si esa línea llega hasta el final, digamos que entrábamos en muerte súbita Así que tenemos poco tiempo Viene uno por aquí, viene uno por aquí Tenemos que distribuirnos bien a los zombies, voy yo a ir a por ellos porque soy un valiente Viene uno, viene dos No, no, tío, que fallo Carga, 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 carga Me voy Acompáñame A un lugar de ojos de aquí ¿En serio? Dios, qué susto, digo, ¿en serio que hemos caído en la primera oleada? Matamos a este, Dios, qué buena ¿Alguien ve Hora de Aventuras de mis suscriptores? Es una serie muy buena Es que la estoy viendo el otro día y de hecho creo que la canción que acabo de cantar de Acompáñame A un lugar de ojos de aquí, creo que es de esa serie, la verdad que no estoy muy seguro La de, la Hora de Aventuras llegó, coge a tus amigos y vámonos, es una serie muy buena Si alguien no la ha visto, pues creo que la echan en Cartoon Network o no sé si la echarán también en Boeing Vale, chicos, cogemos esto Uy, en México y otros países que me ven No está esa, no sé si están en esos canales, imagino que no Y ta, 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 ta Así que, lo siento mucho No obstante, la podéis bajar por internet Hora de Aventuras Parece una serie de niños Y es una serie de niños Pero está graciosa, está graciosa Tiene puntos muy buenos Acompáñame Hay power Oh, Dios, hoy me siento súper violento De verdad, creo que sí que podríamos llegar a la oleada ¿A quién te mató? A ver si está muerto Vamos a por ellos Oh, mi compañero, cómo salta Oh, yo también Entramos por la iglesia Entramos por la iglesia Que queda mucho más bonito Oh, escopeta en la iglesia El protector Soy el cura asesino No No, eh, compañero, que me disparas a mí No me seas, no me seas Por cierto, creo que son españoles con los que estoy jugando O al menos entendían muy bien el inglés mientras estaban hablando Así que, por lo menos, yo creo que se van a coordinar bien entre ellos dos Detrás, detrás, tenemos a... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ole! ¿Cómo nos tiramos al suelo? Acompáñame Ahí tenemos a uno muerto Perfecto Uy, tenemos por detrás, por detrás Por detrás, por detrás ¡Quítate, compañero! No te pongas delante No te pongas delante Que te mato Oiva, ya les estamos tirando agua, bendita Vegetta ¡Te bendice! Oh, qué bonito ha quedado, ¿verdad? Quedó como en plan espectacular En plan hollywoodiense Vale, salimos ¡Oh! Saltito, supercookie Uy, tenemos allí, lo veis Una caja amarilla Vamos a ir a por ella Porque es munición O cebo para zombies O algo de eso Vamos a ir deprisa ¡Vamos, compañeros! Ha aparecido una nueva arma Vamos a ver qué es Viene uno, viene uno Vienen dos, vienen dos Vienen tres, vienen cuatro Vienen doscientos Su puta madre, macho Bueno, no quiero decir palabrotas Su madre Que tiene un trabajo distinto a la de los demás Vale ¡Uh! 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 Pero que vienen un montón Pero que vienen... Oye, chiquillo Que miréis aquí ¡Hostia! ¡Mucho! El viejecillo de la zona Bueno, 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 bueno Esta vez se murió Vale Matamos también a este Detrás, detrás tengo a varios Voy a ir a por la caja Que debe ser que no va nadie Así va mi compañero Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Cuidado Vale, vale, vale Abre yo la caja Abre yo la caja Abre tú la caja Abre tú la caja Yo te cubro Tendremos que apañarnos Ahí viene uno Viene uno Viene uno PUM, va la cabeza Vale Vienen dos Vienen tres Vienen cuatro Vale ¡Tototototototototototototototota! ¡Uh! Estito loco Y ahí explota ese Explota, explota Me explot Explota, explota mi corazón y mato a éste también y a éste y hoy tiro pues que tiene agua bendita agua bendita para ti que te bendigo y aquí me pone que hay fijaos en el mapa aquí me pone que hay un tío es explota explota me explotó yo te bendigo con todo mi amor explotas lo vamos para allá están todos allá al fondo vamos a por ellos tú 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 ahí sale sale uno por la puerta entramos todos venga 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 los tres mosqueteros de taca de taca era darte añado darte a can nunca nunca lo he sabido de verdad hostia que explota tú 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 y explota el zombi muerto le ha dado tres madre mía que bien vamos la verdad que estamos coordinándonos muy bien muy bien chicos y apareció otro ataúd vamos a por él vamos a por él vamos a por él vamos a por él está allí me están cubriendo mis compañeros vamos te cubrimos lobo descubro los no ocurrido me cubrimos a mí no lo que abrí yo no quiero abrir yo cubrirme cubrirme lo abro lo abro y muy loco para zombies soy un tema para zombies todo hemos cogido el cebo para zombies y me tiran mogollón de cosas no vengas a por mí que no te he hecho nada que no te he hecho nada y ahí vemos una chica que me está escupiendo que no me escupa cerda vale aquí tenemos a otro madre mía todos los escupideros para mí escupideros escupidero es un te mato vale no no le ha matado hoy por dios esta señorita con ahí estamos o hay alguien que tira fuego de mi equipo están tirando agua bendita yo no soy yo no soy yo no soy sin duda yo no soy ahí tenemos a hoy 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 como caen chicos la verdad que con esta gente estamos jugando muy bien por lo menos me siento me siento seguro vamos a ver no 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 me pagan de una aseguradora hoy va para hacer publicidad va a tratar la publicidad que voy a hacer yo creo que el único partner que van a dar va a ser el de el de coca bola que estoy bebiendo coca cola por cierto no lo he dicho son las ahora mismo esperamos un momento que miro son espera cubrirme chicos son las nueve de la mañana y estoy bebiendo un vasito de coca cola para despejarme porque tengo que grabar esto y tengo que grabar más cosas sabéis por qué porque me voy esta semana a cáceres la semana que viene a valencia haré un vídeo anunciando un poquito varias cosas creo que el miércoles subiré un vídeo de modern warfare 3 igual subo una moab y hablo un poquito de varias cosas pero bueno estamos jugando este gameplay y punto ahora nos centramos en esto que hay un montón de zombies y tenemos que cubrir a nuestro compañero que se nos va y va tío que tienes un tío que de gente que de gente vamos a hacer una cosa cebo para zombies cebo ahí y ahora vamos a intentar salvar a nuestro compañero tiramos dinamita y a por nuestro compañero yo soy un valiente dios cuantos han caído y le doy un pinchazote en el culo y ahora sí que sí madre mía que nivel maribel y hoy matamos 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 dios sí señor sí señor madre mía ha quedado súper bonito tenéis que admitirlo chicos like sólo por eso es y ahora tiro fuego es que estoy que me salgo de esta partida es que me siento un dios dios me siento un super saiyan no me disparéis compañeros que me disparan por detrás hijos de vuestra madre madre mía madre mía como están cayendo parece mentira parece que he cambiado la dificultad pero es que es dificultad por defecto no la podéis cambiar así que estamos jugando de lujo madre mía como he mejorado si os fijáis y miréis los primeros gameplays a este yo creo que se nota compañero está bien tío no te tires por el suelo es que estamos matando zombies vale entramos a la iglesia yo me digo todos un gordito un gordito vale muerto ya está ya está ya está y entra una chica guapa que hoy hoy me vuelvo a levantar yo sólo no necesito ni ayuda otras veces mantengo que dar un pinchazo en el culo pero esta vez no esta vez me levanto solo vale ya vienen más todavía madre mía que de prisa esto me estoy quedando casi sin bot de hecho creo que hoy hoy 10 minutos casi de gameplay vamos a por el que es esto que hay dentro algo verde y esto verde voy a buscar esto verde no sé que es la curiosidad mata al gato pero necesito jugármela trabuco oh llevo un trabuco 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 pero que mierdas hijo de puta mi compa habéis visto eso habéis visto pero este tío es tonto macho este tío es tonto es que me toca el tonto del pueblo macho luego mira de quién ha sido si el lobo o el otro pero es que macho de verdad ala pues nada aquí estamos pues yo que sé chupando el suelo porque fijaos como muevo la cabeza como estas como estas tengo un zombie pues hemos muerto pues claro si a gilipollas de mi equipo me dispara es que tiene pilotas es que en fin chicos y hasta aquí el gameplay me vi un poquito mosqueado porque el compañero es tonto del culo y si ve este vídeo por favor que alguien le mate es que de verdad que gente en serio y nada chicos hasta aquí el gameplay espero que os haya gustado e intentado llegar menos a que oleada me ha llegado la verdad que voy a verlo a ver el peces no sé que me ha matado si el striker o el lobo o ceste uno de los dos uno de los dos me ha pegado un tiro y me ha dejado ahí cinco oleadas pues bueno no hemos llegado a las siete espero que os haya gustado un saludo enorme medalla de plata y nos vemos mañana chao chao